las prestaciones laborales para los honorarios asimilados de todos los trabajadores que tenemos. Si aquí cayera el Seguro Social a hacer una auditoría, seguramente nos obligaría a darle seguridad social a todos y cada uno de los trabajadores. Yo no sé cómo tengamos que hacerle y me encanta la austeridad republicana, pero creo que no debe de ser a costa de las prestaciones de los trabajadores. Yo sí insistiría que busquemos la manera para que este Senado de la República al menos les otorgue el servicio de salud a los trabajadores y son de todos los senadores, no sólo son los de esta servidora. Y durante seis años no van a cotizar un peso al Infonaví y son seis años que cuando quieran sacar un crédito de vivienda no van a tener derecho. Entonces, sí creo que tiene que hacer un esfuerzo. Si tenemos que ahorrar menos para poder pagar esas prestaciones, es lo menos que podemos hacer, porque en este Senado se hacen leyes que obligamos a que todos los mexicanos las cumplan y nosotros las estamos incumpliendo. Entonces, yo sí pediría que se tome con seriedad la situación laboral de nuestros trabajadores que les pagamos por honorarios asimilados. Muchas gracias. Gracias. Sonido en el escaño del Senador Damián Cepeda.